Hay muchos rumores que se ven por internet en los últimos días donde Dorian y Marisela Peña afirman que en la próxima triple manía Dr. Wagner Jr. apostará su máscara ante Psycho Clown y sabiendo claramente que la triple A le está dando para arriba a Psycho Muchos ya piensan que Dr. Wagner Jr. se quitará la máscara Por eso hoy les presento 5 razones por las cuales Dr. Wagner Jr. no debe perder su máscara Sabemos que el nombre de Dr. Wagner es una herencia que le dejó su padre Y pese que hay una tercera generación de legado Wagner Los primeros continuadores de esta dinastía son Silver King y Dr. Wagner Jr. Y de estos el que más ha sabido cuidar y respetar la imagen de su padre es Dr. Wagner Jr. Ya que Silver King ha perdido la máscara en infinidad de ocasiones y se la vuelve a poner Por eso Dr. Wagner Jr. debe continuar con el legado ya que es el que más color y brillo le ha dado Número 4 Un mal contrincante No es por hacer de menos con el que se supone apostar a la máscara que es Psycho Clown Pero la máscara de Dr. Wagner vale mucho más que la de Psycho Ya que este ha tenido muchas luchas en infinidad de empresas y en el ambiente independiente Se ha enfrentado a lo mejor de la baraja logística Tiene proyección sin ayuda de televisión y empresas Por su parte Psycho Clown es un producto de AAA No es dueño de su nombre sino de la empresa Por lo cual no tiene mucho que perder No me malinterpreten No es un mal luchador Simplemente es un producto más de AAA Y Dr. Wagner es un producto creado por la afición Número 3 Cuentas pendientes Dr. Wagner Jr. se ha retado por las máscaras en infinidad de ocasiones Con la baraja luchística del Consejo Mundial de Lucha Libre e Independientes Pero donde realmente todos queríamos verlo apostar su máscara Es ante L.A. Park Y ojo, no lo digo porque este sea mi luchador favorito Sino que era un duelo que hasta el todo por el todo lo iba a hacer Solo que se interpuso el hijo del santo Y la cagaron Es la lucha más esperada por los aficionados Y de ser un hecho lo que afirma Marisela Peña y Doren Roldán Tal parece nunca se llevará a cabo ¿Cuál les gusta más? ¿Psycho Clown vs Dr. Wagner Jr. Máscara contra Máscara? ¿O L.A. Park vs Dr. Wagner Jr. Máscara contra Máscara? No olvides dejar tu opinión en los comentarios Número 2 El ganador sería Psycho Clown En la magnitud de este tipo de duelos El único ganador sería Psycho Clown Ya que es el nuevo estandarte de AAA En otras ocasiones ya lo hemos comentado El último estandarte de AAA Que aún está en la empresa es La Parca Y este ya no es rentable Por eso el próximo estandarte será Psycho Clown Y con la máscara de Dr. Wagner Jr. quedaría Como el mejor luchador de AAA Porque no es la cabellera de Pagano ni la de Tejano Jr. Que mis respetos para ellos Pero vale más la máscara de Dr. Wagner Jr. Número 1 Máscara representativa de México La máscara del santo es la que representaba la lucha libre mexicana Pero de unos años atrás para acá La máscara que caracteriza la tradición de la lucha libre mexicana Es la de Dr. Wagner Jr. Y esto no lo digo yo Lo dicen las miles de personas que la utilizan en mundiales Olimpiadas y eventos fuera del país Desde ver gente disfrazada de chapulines colorados Hasta un gran número de gente con la máscara de Dr. Wagner Jr. Y él fue el que modificó la máscara original que era toda blanca A la máscara multicolor que todos conocemos Y sobre todo la más característica La máscara tricolor con los colores patrios Si llegara a perder esta máscara representativa de la lucha libre mexicana Sería toda una lástima y una gran pérdida para este deporte Al fin de cuentas estas son mis razones muy personales Por las cuales creo Dr. Wagner Jr. no debe perder su máscara ¿Tú qué opinas de todo esto? No olvides dejarlo en tus comentarios Mientras tanto Dr. Wagner Jr. y sus máscaras Ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre Si el video te gustó Regálame una manita arriba Y suscríbete para más videos como estos Yo soy tu amigo Misa El Quijano Nos vemos hasta la próxima